Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Gracias por estar acá. Es sábado de fútbol, sábado de volver a ver al rebaño sagrado. Las chivas vuelven a la cancha. Las chivas estarán nuevamente en acción después de una larga temporada de esperar, de sufrirle, de batallar, de hacer corajes por la manera en que nos eliminaron. Bueno, hoy el Guadalajara por fin regresa y regresa la ilusión de 40 millones de personas. Mi nombre es César Huerta y este video va a ser rapidito. Se los prometo que va a ser muy rapidito, solamente para explicarles cómo poder ver este partido. Es el primero de la temporada, muchachos, y les advierto, ya vamos a empezar con los corajes. Caramba, apenas la primera fecha y ya van los corajes porque el partido, por supuesto, no es por señal abierta, no es por televisión abierta, así que atentos. La forma de verlo está sencilla. Primero, partido 7.5 de la tarde, noche, 7.5, tiempo del centro de México. Ojo, para quienes viven fuera de México, tomen en cuenta esto, a las 7.5, tiempo del centro, cancha del Estadio Acron, como sabemos todos, chivas contra Santos Laguna, partido que promete. ¿Cómo lo vamos a ver? Si ustedes no van al estadio, ¿cómo podemos sintonizarlo? Muy sencillo. Para México, VIX Premium, esta plataforma propiedad de Televisa que ya sabemos están queriendo impulsarla. Y hoy que hay tanto ánimo por ver al rebaño sagrado, me parece que se van a aprovechar de ahí, pues para poder ganar más suscriptores, ¿no? Conozco mucha gente que ahora con la ilusión renovada, con la llegada de refuerzos, con este tema de Javier Hernández, con el tema de Kate Cowell, bueno, están tan entusiasmados que hasta decidieron contratar VIX Premium. Bueno, es la única opción legal, digamos, la única forma legal de poder ver el partido de esta noche, pero sabemos ya, hay siempre algunas otras maneras de poderlo ver, de poder sintonizarlo, ¿no? Para los amigos de Estados Unidos, ojo con esto, la gente de Estados Unidos, a través de Telemundo, ahí estará el partido del Deportivo Guadalajara, señal de Telemundo. Se habla, muchachos, que hoy por la noche, por lo menos Kate Cowell, Kate Cowell, este México americano, madre mexicana, juega para la selección de Estados Unidos, que ya está aquí en la ciudad de Guadalajara, desde la madrugada de hoy, podría estar en la tribuna del estadio. Ojo con esto, en el palco, ahí junto a Maury, junto a Hierro, posiblemente esté ahí el que será el segundo refuerzo del Guadalajara. El primer refuerzo, José Castillo, hizo una muy buena pretemporada, pero caramba, ha presentado molestias musculares en los últimos días previo a este encuentro, y no podrá ser tomado en cuenta para el debut de las chivas de Fernando Gago. El que tampoco va a ser tomado en cuenta, vaya caso, ¿no? Alexis Vega. Alexis Vega, una vez más, está cepillado, cepilladísimo del equipo de Fernando Gago, no será tomado en cuenta, no va ni siquiera a la banca. Alexis Vega no es considerado, no está entrenando con el equipo, está entrenando por separado, en las instalaciones del club, sí, con todo el personal a su servicio, sí, pero no con el equipo. Se mantiene Alexis Vega separado del plantel, y obviamente no será considerado para este encuentro. Como tampoco fue considerado, y esto para alegría de muchos de ustedes, el portero, Miguel Jiménez, no más guacho, no más portero que nos costó el título aquel 28 de mayo, que todavía recordamos con tanto dolor, hoy ya no está Miguel Jiménez, no será considerado, no forma parte de la convocatoria, tendrá que ver el partido desde la tribuna, el titular, pinta para ser Oscar Guali, y Raúl el tal Arangel, pues ahí será el portero suplente. Así que bueno, estas son las novedades, esto es más o menos lo que hay que saber. Hoy debuta el Guadalajara en el clausura 2024, y hay que verlo. Quienes tengan la oportunidad de asistir al estadio, ojalá que lo disfruten mucho, y ojalá que el Guadalajara nos sorprenda, porque ya ven que está el rumor de que por ahí a lo mejor aparece Javier Hernández, ojalá, ya lo veremos. Por lo pronto, esta es la información, así es como podemos ver el partido, que lo disfruten. Los que van al estadio, gocen mucho del ambiente, apoyen al Guadalajara, y quienes no, ya saben cómo sintonizarlo a través de la televisión. Cuídense mucho, gracias por todo. Mi nombre es César Huerta, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.